No mames, no mames, tengo bigote, no mames wey, me va yo ve que tengo bigote wey, no mames Viva México, viva, viva México, viva, viva México cabrones, viva no mames, un perro quita ya, parte la mano a la verga ¡la niña! quítate la mascara quítate la wey neta me lo juras ay no puedo creer eso wey me lo juras ¿De dónde vienes, Joshua? De la tienda ¿Qué te mandaron a comprar? No me acuerdo ¿Qué le mandaste a comprar? Veinte pesos de queso ¿Y qué trajiste? Una coca Jack, ¿por qué te estás poniendo frío? Jack, ¿por qué estás frío? Jack, no contésame Jack, Jack, Jack ¡No! Jack, no contésame Jack, no contésame Jack, no contésame Jack, no contésame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!